...haya solicitado el diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Muchas gracias por asistir. Primero, partir por valorar este proyecto. Varios diputados hemos presentado iniciativas similares, con alguna idea, para poder limitar o terminar con esta, o limitar lo más posible, las carreras de auto clandestina. Yo tenía dos comentarios. Pero primero, el tema del comiso, que también no queda claro por cuánto tiempo, si es para siempre, cómo va a aplicar eso. Y segundo, el tema de las sanciones. En general, cuando una persona es, en primera o segunda vez, detectada que está en carreras clandestinas, y sobre todo en el caso, porque hay dos casos, el caso de Vitacura, ¿no es cierto?, donde efectivamente, cuando uno va los días jueves, pasa por afuera, que es cuando se juntan, uno se da cuenta de los autos que son. O sea, ahí quizás ni la licencia y tampoco el nivel de multa. O sea, una multa, estamos hablando de multa de 90, 100 mil pesos, hasta 200 mil pesos, no significa nada relevante, al menos para los dueños de esos autos. Por tanto, ojalá poder escalar esta multa, tanto para quizás el reincidente de carreras clandestinas, menos de 10 años no podría tener por ningún motivo, y que existe quizás una forma de poder establecer una multa dependiendo, no sé cómo se podrá hacer, o dejar mayor margen, o quizás en relación a la velocidad alcanzada, poder llegar a multas que se vayan multiplicando, quizás para castigar efectivamente a esas personas que corren en los maceratis, en los poches, en los Ferrari, en todos los autos. Y lo segundo es poder pedirle que así como usted leyó los lugares que en la región metropolitana son los puntos, quizás en la 68 y en la autopista son los más conocidos, cómo poder tener un plan en coordinación con los municipios, con carabineros, ustedes mismos, no sé, para otros sectores rurales donde se ha ido trasladando esto, o donde quizás tenemos estas carreras no con los autos de la gama que usted señala, pero sí hay lugares donde se han provocado accidentes. Usted mencionó San Bernardo, San Bernardo tiene varios lugares que son muy peligrosos, en Curacabí, han habido también accidentes gravísimos en carrera, y quizás si uno pudiese actuar coordinados con los carabineros y con los alcaldes de las distintas comunas para hacer, yo entiendo que no puede haber aquí un tema de puntos fijos, pero sí algunas fiscalizaciones sorpresas para que se sepa que no están solamente ahí, y quizás para evitar que se empiecen a desplazar esta carrera de la región metropolitana, me imagino en regiones tiene que ser exactamente igual, pero a mí me toca representar a la gran mayoría de las provincias rurales de la región metropolitana, y un tema que va creciendo, no con los autos de la costa de la Norte, pero sí con la peligrosidad que se pone en riesgo la vida de muchas personas. Así que ojalá lo puedan hacer. Muchas gracias. Gracias, se me había traspapelado que hay otro expositor, me disculpa.